Me encuentro frente a un Samanea Saman, más conocido como el árbol de la lluvia. En muchas partes también se le conoce como tamarindo y tiene diversos nombres alrededor del mundo. Un árbol totalmente nativo de aquí, de América del Sur. Miren qué lindo. Este árbol también tiene la especialidad de que cuando va a llover, cierra sus hojas. Estas hojitas que ustedes ven, cuando va a llover o cuando el día está frío, cierra, se cierra. Y cuando hace sol, las abre para captar la energía solar. Miren, es una especie muy maderable y muy solicitada aquí. Realmente también se utiliza en lo que es la ganadería. Vamos a acercarnos para que puedan ver su tronco. También se utiliza en lo que es la ganadería bastante para que pueda dar lo que es la sombra al ganado. Realmente no sé si puedan apreciar, pero es realmente hermoso. Es un árbol hermoso. Aquí hay dos. Generalmente cuando están dos cerca, generalmente los árboles tienden a crecer un poco más cuando están dos cerca. Y me he puesto acá y me he puesto acá para que lo puedan ver de más de cerca. Miren la diámetro que tiene. Realmente es muy grande. Se lo siembra generalmente como un árbol ornamental también. También sirve para zonas de desertificación, sembrarlo. Este árbol nos ayudará mucho. Además de que da una excelente sombra. También en partes se utiliza la corteza o la raíz de este árbol para tratar ciertas dolencias. Las vainas o semillas que da también se las utiliza para biocombustible. Por aquí vamos a encontrar, miren, por aquí están las vainas caídas. Estas son las vainitas. Estas son las vainitas. Se las utiliza como biocombustible. También con las vainas, miren, esta es la vaina. Ya. Aquí miren, esta es la semilla. La semilla es altamente usada en el mundo de la bisutería. Ya que con ella se pueden hacer muchos collares, aretes, cadenas. Es ampliamente usada en el mundo de la bisutería. Es muy bonito. Y una última recomendación es que si tú te dedicas a la producción de miel, este será tu mejor aliado. Este árbol florece todo el año. Entonces será una importante fuente de azúcar para tus colmenas, para que tus abejitas puedan producir miel. Ya que este árbol, pues, produce todo el año, está en floración. Está verde, verde. Siempre está botando hojas, siempre. También todo el año está botando hojas. Pero es muy hermoso. Da una excelente sombra en donde se encuentre. Y sería una buena implementación, pues, comenzarlo a sembrar a la orilla de ríos, esteros y canales. Ya que ellos, pues, retienen, evitan que la tierra, pues, se vaya, se vaya con el río, la sostienen ahí. Eso es todo. Pues, aquí con el árbol de la lluvia, esperando que lo puedan conocer. Yo me despido. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.